Yo, Zor, this one hard for sure Lo tengo que intentar hasta que se dé la vuelta Quiero un par de pesos tener al día las cuentas No me quiero sentar y ver quiero ser el que cuenta Yo voy a poner la fe, Diosito, tú dame la fuerza Lo tengo que intentar hasta que se dé la vuelta Quiero un par de pesos tener al día las cuentas No me quiero sentar y ver quiero ser el que cuenta Yo voy a poner la fe, Diosito, tú dame la fuerza Fuerza pa' vencer, pero la fe es para luchar Acepto este dinero para la gente ayudar No quiero ser el bueno, también tuve que llorear No tener a quién venderle y a veces aguantar llorar Despertando psicociado y sin ganas de trabajar Pero con la mente siempre en que lo íbamos a lograr Mucha gente no quería a nosotros vernos ganar Preferían no apoyarme con su dedo o apuntar Y aunque me han cerrado puertas con el talento lo abrí Me han tenido que mirarme y pedirme disculpas a mí A no ser rencoroso con los golpes aprendí A no pagar con lo mismo porque en verdad yo sufrí Y a seguir buscando dándole a todo sentido Viviendo cosas nuevas, cosas que no había sentido Un nuevo amor aquí en la tierra, Dios me promia con un hijo Ahora no puedo tambalearme, tengo que caminar fío Lo tengo que intentar hasta que se dé la vuelta Quiero un par de pesos tener al día las cuentas No me quiero sentar y ver quiero ser el que cuenta Yo voy a poner la fe, Diosito tú dame la fuerza Lo tengo que intentar hasta que se dé la vuelta Quiero un par de pesos tener al día las cuentas No me quiero sentar y ver quiero ser el que cuenta Yo voy a poner la fe, Diosito tú dame la fuerza Yo voy a poner la fe, Diosito tú dame la fuerza Yo voy a poner la fe, Diosito tú dame la fuerza Yo voy a poner la fe, Diosito tú dame la fuerza Yo voy a poner la fe, Diosito tú dame la fuerza Yo voy a poner la fe, Diosito tú dame la fuerza Yo voy a poner la fe, Diosito tú dame la fuerza